y tú si tú sígueme en instagram bueno como están chinitos el día de hoy como está viendo en el título del vídeo trae atención la red de un terzo para que espero que los amantes ya que ustedes fueron los que me dan la idea de dar este tema y les agradezco mucho por estar cada uno de ustedes activo en mi directo explotaremos más y más y espero que dejen su buena y que se suscriban al canal ya cuando tiene 12 eso ya todo lo que voy a hacer es solo decirle muchas gracias por todo lo que me está apoyando todos los días y nada más espero que les guste el vídeo cuiden chinitos y nos vemos en la siguiente así que a disfrutar adiós y 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